Normalmente, la gente que ve One Piece, que consume One Piece y luego va por el mundo de internet ahí, pues, diciendo lo maravillosa que es esta serie, a lo que yo y mucha gente le llamamos la comunidad de One Piece, solemos estar de acuerdo en uno de muchos aspectos de One Piece y es en los personajes. Solemos estar de acuerdo en opiniones, ¿no? Pues, por ejemplo, Zoro es el puto amo, a poca gente no le gusta Zoro. Luffy es el puto amo, a poca gente no le gusta Luffy. Akainu es un hijo de puta. Hay a poca gente a la que le gusta Akainu. Y lo mismo con Kurohige. Solemos tener unos gustos bastante similares. Con todos, menos con uno, que se divide un poco el fandom, más tirando para un bando que para otro, pero se divide bastante. Y este es Jinbe. ¡Broma! Nuestro amigo, el Yonko Shanks, el chancletas. El que lleva esas chancletas tan características, con esos pelos así en punta que tiene pinta de pinchar mucho, también muy característicos. De otro personaje no, pero justo de este hombre del Yonko Shanks hay divisiones de opiniones por todos los lados. Normalmente la gente cree que está sobrevalorado, pero también hay mucha gente que tiende a infravalorarlo o a valorarlo correctamente según para quién. Y por eso este debate, Nakamas, porque he visto opiniones de todos los tipos y he dicho esto, Nakamas, da para un debate como Dios manda. Resumiendo la opinión del fandom, están pues los que dicen, está sobrevalorado porque un tío que perdió un brazo contra un monstruo marino no puede ser tan fuerte, no sé qué. Y luego los otros está infravalorado por todo lo que dice Marineford, no sé qué. Y bueno, pues básicamente los que lo infravaloran usan siempre la misma excusa y los que la sobrevaloran pues también un poco. Pero he buscado así un poquito la diferencia, los comentarios diferenciadores. Hay muchos comentarios obviamente y no puedo poner todos, pero aquí tenemos los, pues bueno, las respuestas al tuit. Primero voy a enseñaros el tuit, Nakamas, en el que digo lo siguiente. ¿Crees que Shanks está bien valorado, infravalorado o sobrevalorado? Y pensáis que es malo o bueno, argumentadlo a poder ser, Nakamas. Lo de bueno o malo es pues porque como esto, ojo por cierto, a los que estáis al anime porque voy a hablar de una cosa que ha aparecido concretamente en el manga. Con lo que, ojo. Esto del bueno o malo viene a raíz de cuando lo vimos en Marelloa de repente, ¿no? Ahí con el Gorose que nos quedamos todos loquísimos. Pero sinceramente la gente ha pasado olímpicamente de esta pregunta. O sea, todo el mundo si sobrevalorado o infravalorado, ya está. Y se han basado en eso. Así que esa parte la vamos casi a omitir porque nadie ha comentado sobre ello. Y bueno, pues primero vamos a leer los comentarios de los Nakamas. Y por último os dejo por aquí debajo en qué momento doy mi opinión. Yo a partir de ese momento dejaré de leer comentarios de los Nakamas y soltaré toda mi opinión a modo de parrafada. Y ahora no me enrollo porque este vídeo creo que va a dar para largo. Así que comencemos. Espera, antes de comenzar, recuerdo un poco cómo funciona el tema de los debates. Que llevo casi dos meses sin hacer debates. Entonces, claro, habrá aquí gente nueva. Es una sección de mi canal en la que yo pongo cositas en Twitter. Pongo preguntas y de repente, pues bueno, como la que habéis leído. Y de repente, pum, me responde mucha gente. Yo elijo algunas preguntas que me pagas, algunas respuestas que me parecen así de centillas. Y las pongo aquí y comento mi opinión respecto a su opinión. Y luego ya comentaré yo mi opinión final sobre este tema. Si creo que está sobrevalorado, infravalorado o bien valorado. Comenzamos. Estrena este debate a Arendtai... Y nos cuenta lo siguiente. Infravalorado. La gente dice que no ha aparecido tantas veces como para ser tan querido. Pero tenemos que recordar que paró la guerra de Marineford. Se presentó ante el Gorosei como si nada. Fue capaz de estar de iguales con Shirohige. Y todo esto sin hacer uso de una fruta. Aquí claro, es relativo. Porque es que estás mencionando esa parte que la tiene infravalorada. Porque es que hay gente que está infravalorándolo y gente sobrevalorándolo. Pero hay poca gente que yo creo que realmente lo valora bien a San. Esto es un tema confuso pero que cuando explique yo mi opinión creo que va a quedar todo bastante claro. Y es que yo creo que el principal problema de esa gente que tiende a infravalorar a San es que únicamente están basando un poco como en que no hemos visto nada. Como tú has mencionado, no hemos visto nada de él. No hemos visto suficiente como para valorarlo bien o mal. Pero es que claro, obviamente es un personaje del que no hemos visto apenas nada. O sea, hemos visto tres apariciones suyas contadas y las tres pues hay que admitir, eso es innegable casi, que bastante épicas. Pero claro, un personaje siempre se puede valorar, aparezca poco o aparezca mucho. Se puede ver desde que no aparezca casi nada como San, o sea, como San o como Dragon, hasta uno que aparece un montón como puede ser Luffy. Cualquiera puede ser valorado. Lógicamente hay que valorarlo, eso sí, con los argumentos, pues un poco con las situaciones que hemos visto ya de él. Y quería llegar a que la gente que lo infravalora, yo creo que es porque cree que lo hemos visto muy poco como para echarle tantas flores como las que les echamos a algunos que para ellos los sobrevaloramos. Seguramente muchos de vosotros ahora estaréis, what the fuck, ¿qué está diciendo este pavo? No me estoy enterando de nada. Es normal. Luis el del gorro explica un poco lo que he comentado antes de que hay gente que cree que no puede ser todavía valorado. Y nos comenta lo siguiente. No creo que sea valorable, apenas hemos visto nada de él, nos podemos hacer una idea por la presencia tan imponente que tuvo su llegada en Marineford, pero no podemos valorar algo que no conocemos del todo bien. Y es que yo creo que este es del todo discutible Nakama, porque no podemos valorarlo en base a Sanx ganaría a Kurohige, Sanx perdería contra Kaido, eso no podemos saberlo porque no lo hemos visto pelear, no hemos visto su estilo de combate tampoco, no hemos visto esas cosillas que nos impiden valorarlo respecto a fuerza, modo de combate. Pero es que para valorar a un personaje, justamente en One Piece, en otros animes, en otros shonen, vale, se puede basar únicamente en su fuerza, por ejemplo en Dragon Ball, ¿no? Pues bueno, es decir, Goku gana a Vegeta, vale, pero aquí en One Piece no es simplemente no sé quién gana no sé quién por fuerza, en One Piece importa mucho la influencia del mundo. Y voy a pasar a explicar ahora mismo, antes de continuar con los comentarios de los Nakamas, creo que va a ser mejor que yo explique mi opinión sobre, pues sobre si está infravalorado o sobrevalorado, un poco los parámetros que habría que emplear para cómo valorarlo y después seguimos con las opiniones de los Nakamas, porque creo que va a ser la mejor forma para que todos lo entendamos. Así que empezamos con mi opinión. El problema, como en todo mundo de anime, es que es verdad que hay gente que incluso, aunque el personaje esté aquí arriba, lo suele poner por más arriba aún sin haber argumentos para ello. Y eso pasa un poco con Shanks. Aún así, eso es una pequeña parte. Y por ello hay un sector del público que tiende a opinar que está sobrevalorado, porque hay gente que obviamente lo va a sobrevalorar diciendo que puede llegar a ganar a Kurohige, que es el Junko más fuerte, esas cosas todavía es imposible saberlas. Ahora, ¿por qué creo yo, ojo, que está bien valorado? Yo creo que está bien visto a ojos de la mayoría de la gente, ni infravalorado ni sobrevalorado. Yo creo que es un personaje que la gente, para lo poco que le hemos visto, está correctamente idealizado. Me explico. Respecto a tema fuerza, pelea, es difícil, por no decir imposible, dar una opinión, o sea, una opinión no, una valoración lo más objetiva posible, porque simplemente no le hemos visto pelear. Lo único que hemos visto ha sido un choque que ha hecho contra Kainu y otro choque que ha hecho contra Shirohige, que precisamente débiles no son, pero no hemos visto nada más que un choque de espadas. No lo hemos visto pelear, con lo que obviemos el nivel fuerza. Eso, quitémoslo y pasemos a las otras cosas que hay que valorar. Si algo ha quedado claro en One Piece es que no todo es la fuerza, y el poder en One Piece únicamente no es la fuerza. En One Piece es muy importante también, pues, el acceso a los lugares, como pueden ser los tenrubitos o los nobles amarilloa, como pueden ser los contactos, como tenía Kaido con Doflamingo, que tenía un negocio que a Kaido le potenciaba mucho, al final, a su tripulación y un poco su negocio. Entonces ya estamos viendo que en One Piece no únicamente funciona en base a la fuerza, sino, por ejemplo, Doflamingo. Es verdad que era fuerte, pero era más poderoso gracias a la alianza, al pacto que tenía con Kaido. One Piece no es solo fuerza, son muchas cosas. Por ejemplo, los tenrubitos, esos trozos de mierda, esas escorias que van ahí con la esto de Buzz Lightyear, me vais a decir que tienen de fuerza ellos, pero, sin embargo, son de lo más poderoso que hay en One Piece, porque tienen todo el poder. O sea, es que, si quieren, pueden coger a Kaido y hacerlo su mascota. O sea, porque la marina está muy por debajo, está totalmente por debajo de un tenrubito. Y al igual que han esclavizado a Kuma, pueden coger y esclavizar a Kaido, probablemente. Lo que pasa es que, claro, primero, que tengan los cojones a Kaido, o sea, que tengan un tenrubito cojones a poner a Kaido de esclavo, porque no creo que se deje. Pero, por ley, digamos, tendría que hacerlo. Entonces, un tenrubito no es fuerte, pero es de lo más poderoso que hay en One Piece. Y creo que este tema de poder es por lo que la gente valora a Shanks de una forma, idolatrándole, digamos, como poniéndole super por encima, pero no por ello, ojo, sobrevalorándolo. Con las pocas apariciones que ha tenido, hemos visto que es un tío que tiene contactos. Puede acceder fácilmente a Mari y Joa y hablar con el Gorosei tranquilamente. Puede ir a la tripulación de Shirohige, estar con Marco el Fénix tranquilamente hablando, que no va a pasar nada. Y fácil acceso a lugares importantes. No sabemos si tiene acceso a Raftel o no, eso ya es un misterio, pero también tiene acceso, pues eso, como he mencionado a Mari y Joa, por ejemplo. Lo único que no hemos visto de Shanks es la fuerza, que queda obvio que es fuerte, simplemente porque fue el rival de Mihawk, fue el rival del mejor espadachín del mundo, y eso no es muestra de debilidad, precisamente. Al igual que las muestras que ha hecho de fuerza chocando armas contra Shirohige o Akaino. ¿Y qué pasa con Shanks? Que las pocas veces que le hemos visto, todas han sido buenas. O sea, no hemos visto una cosa que haga Shanks mal. La primera vez de todas, cuando le vimos, inició la era de Luffy, apostó por un chaval de nada, de mierda, de siete años, que no sabía nadar, apostó por él y le dio el sombrero que tuvo su capitán en su día, dándole a un chaval de siete años la misión. La misión que tenía su capitán, Goldie Roger, el antiguo rey de los piratas, le asignó esa misión indirectamente a un chaval de siete años. Perdió su brazo, el aspirante a mejor espadachín del mundo, junto a Mihawk, perdió su brazo bueno por ese chaval. Ahí ya empezamos fuerte, Nakamas. Luego, el típico argumento de la guerra de Marínfor, apareció bajo su puesto de Yonkou y detuvo la guerra, pues probablemente la guerra más importante que ha habido en los ultimísimos años, muchos años más atrás. El Yonkou más fuerte del mundo, Shirohige, contra la potencia más fuerte del mundo, la marina custodiada por el gobierno mundial. Y tanto por miedo, suponemos, como por respeto, vimos que decidieron parar la guerra, que era la petición de este hombre, de Shanks. O sea que si decidieron pararla fue por algo. Y es que Shanks, y esto tanto el Gorose como la marina, saben que es la mayor balanza probablemente del mundo. Se dice que la balanza está entre los Shichibukai, los Yonkou y el gobierno mundial barra la marina. Pues yo creo, sinceramente, que Shanks es un 40-50% de esa balanza. Es un tío que sabe lo que hace, es un tío que fue a Marínfor precisamente para pararlo, para lo mismo, para la balanza, para mantener esa balanza de un mundo como es el de One Piece, que ya de por sí es un terremoto, pues intentar mantenerlo lo más quieto posible hasta que llegue Luffy y lo reviente todo. Y ahora mismo, pues ha ido a hablar sobre cierto pirata, que suponemos que es Kurohige, tal vez Rox, no lo sabemos, pero ha ido a hablar con el gobierno mundial, con el Gorose, y concretamente, pues suponemos también para algo, para avisar de que va a pelear contra ellos, para avisar de cuidado que este la está liando mucho, pero está haciendo algo también para mantener la balanza en el mundo. Con lo que tal vez no está siendo tan sobrevalorado, sino que realmente es un personajazo que cada vez que aparece, se la saca. Y es que creo que tiene totalmente justificada esa visión, esa idolatración que tenemos, ¿no?, hacia Sanks, porque está posicionada en nuestra mente en una forma que, claro, cada vez que aparece, hacemos... ¿Sabéis? O sea, es como cuando aparece Doflamingo, por ejemplo, que de repente lo vemos en Impel Down y es como, uy, este hombre va a decir algo sabio. Pues con Sanks es más o menos lo mismo, cada vez que aparece, pues con Sanks, de hecho, más que con Doflamingo. Es como, ¿qué hace Sanks aquí? A ver, o sea, ¿qué estás haciendo parando la guerra de Marínfor? ¿Qué estás haciendo hablando con el Gorose y la mayor autoridad pública, sin contar Im, del gobierno mundial? O sea, está ahí hablando, está en todos los sitios importantes este hombre, dando calma, dando tranquilidad, paz. Yo creo que tiene ese posicionamiento tan bueno en nuestra mente, ganadísima, ¿no? Creo que sea sobrevaloración. Y, bueno, habrá gente que sí que tiende a infravalorarlo también. Esto ya, pues bueno, igual es que no quieren ver la realidad. No lo sé. A ver, esta es mi opinión. Ojo, que igual vosotros decís, este tío lo está sobrevalorando realmente. Yo creo que no. Y de hecho creo que es, proporcionalmente hablando, es decir, respecto a capítulos que ha aparecido y acciones que ha hecho, sinceramente creo que es el personaje que más ha hecho de todo One Piece. Proporcionalmente hablando, ojo, estamos hablando de que Luffy en 916 capítulos habrá aparecido, pues, en 900 capítulos. Pues Sanks, que habrá aparecido en 7-8 capítulos, ha hecho bastante más proporcionalmente de lo que ha hecho Luffy, diría yo. Llamadme loco, 900 capítulos de diferencia. Con lo que, repito, basándonos únicamente en lo que tenemos para valorar a ese personaje, ¿realmente creéis que está sobrevalorado? Un personaje que ha hecho tantas hazañas en 7-8 capítulos que habrá aparecido, porque yo creo que no está sobrevalorado ni infravalorado. Yo creo que es un personaje que está correctamente valorado, porque simplemente se lo merece. Y ahora, Nakamas, continuamos con alguna que otra opinión, después de haber explicado mi opinión, y que creo que todo os habrá quedado más claro. Así que ahora continuamos leyendo, a ver qué os parece lo que dicen nuestros Nakamas. Continuamos con la opinión de Aceri Beans, y nos dice lo siguiente. Es un trozo de pan, pero está sobrevalorado. Mucha gente lo tilda del Yonkou más fuerte, cuando yo creo que Kaede Kurohige son más fuertes que él. Pero eso no quita que sea una puta bestia en combate, y tampoco creo que los otros dos estén muy por encima suyo. Solo un poco. Aquí, respecto a ese tipo de gente que mencionas, sí que es posible que estén sobrevalorándolos. Obviamente, como ya yo muchas veces he dicho, habrá gente que lo sobrevalore. Que si realmente está por aquí, que habrá gente que lo ponga aún más por encima. Porque, para empezar, creo que se sobrevalora a Sanz cuando se dice que puede ganar a Kaede o a Kurohige, al igual que se infravalora cuando se dice que puede perder contra Kaede o Kurohige. Es que eso no lo sabemos. Eso no nos sirve como valoración. No se puede basar en nada porque no hemos visto ni a Kurohige casi pelear, no hemos visto a Sanz pelear, no hemos visto a Kaede pelear. Entonces, yo creo que ese tipo de comparaciones son, con toda la sinceridad del mundo, absurdas. Porque es que no hemos visto nada. Es como decir que ahora Dragon puede ganar a Akainu. Pues no lo sabemos. No sabemos ni si pelea Dragon, ¿sabéis? O sea, es que es imposible valorar esas cosas. Por eso he querido enseñaros el punto de vista mío Nakamas que va más allá de los combates. Porque eso es algo que no se puede valorar todavía. Sin embargo, todo lo que os he comentado, las hazañas que ha hecho en proporción de tan pocos capítulos, yo creo que eso es lo que hay que utilizar para valorar a Sanz. Quiero remarcar este comentario de Víctor únicamente porque se ha dado cuenta de lo que digo yo. O sea, sin que yo se lo haya explicado, ¿sabéis? O sea, se ha dado cuenta. Y dice lo siguiente, no voy a poner todo, simplemente la segunda parte. En One Piece no solo se valora la fuerza. Yo creo que Sanz sabe cómo jugar bien sus cartas mejor que Hawkins. Lo de Hawkins, buen chiste, Nakama. Pero efectivamente, sabe cómo jugar sus cartas. O sea, sabe cuándo tiene que aparecer en Marineford. Sabe cómo tiene que aparecer en Mario y Joa. No sabemos cómo cojones habrá escapado de Kaido o cómo Kaido habrá cedido. O bueno, sabemos que antes de Marineford Sanz estaba enfrentándose a Kaido. ¿Qué cojones pasó ahí? No lo sabemos. Desde luego, jugó bien sus cartas porque apareció en Marineford. Con lo que creo que lo has definido muy bien. Además de eso, de que no únicamente importa la fuerza, que sabe jugar muy bien sus cartas. Es un tío muy inteligente. Y ojo, me gusta mucho la visión que tiene Vic sobre Sanz, que nos cuenta lo siguiente. Personaje hecho para guiar al protagonista. Personaje hecho para agradar al que lo lee. No lo considero sobrevalorado porque es su misión en el manga. Está para ser un referente del protagonista. Y es que toda la razón del mundo es básicamente como un All Might para Deku, para Midoriya, en Boku no Hero. Es como el personaje idealizado al que Luffy sigue. Bueno, eso al principio, cuando era chavalín. Ahora ya Luffy ha adoptado sus propios valores que se asemejan más a los de Roger. Como que Roger y Sanz tienen valores similares. Pero bueno, que Roger y Luffy son un calco. Aunque al principio es verdad que se basó totalmente en la ideología de Sanz. Sanz es un pirata que le vemos totalmente libre. O sea, no se ata a nada. Es un tío que no cumple muchas misiones. O sea, cuando tiene que hacer un deber, como pues eso, parar la guerra, ir a hablar con el Grocery, lo hace. Pero de normal, el tío está emborrachándose tranquilamente en su islita por ahí. Porque claro, es un Yonko, tiene territorios. Pues estará en una de sus islas por ahí, tiquití, la mayoría del tiempo. Y eso es en gran parte la libertad. Y al final Luffy dice eso, que el rey pirata es el hombre más libre del mundo. Entonces, seguramente ese concepto de libertad, de que lo más importante es la libertad, realmente lo ha heredado de Sanz. Lo ha aprendido de Sanz de cuando Luffy era un chavalín y Sanz le hacía visitas. Entonces yo creo que tienes un muy buen punto de vista, digamos, ¿no? Sanz realmente es el referente de Luffy. Entonces, un referente de un protagonista no puede ser alguien muy indecente, digamos, muy paquete, ¿no? Es como si All Might, el de Boku no Hiro, pues es un puñetero paquete o no tiene buenos ideales. Simplemente tiene que ser un pedazo de personajazo para que el protagonista encuentre inspiración en él. Con lo que Nakama, me gusta tu aportación. Y ya la última aportación de todas de Isra, que nos comenta lo siguiente. Bien valorado por la historia que sabemos de él, su gran haki y todo lo que ha hecho y hará por Luffy. Y creo que puede llegar a más si saliera más. Espero que en Wano tenga su intervención ayudando a Luffy de Virgen Momikaido. Sería increíble. Este Nakama comenta, pues, un poco lo que yo he comentado, ¿no? De que realmente está bien valorado. Ni sobre ni infra valorado. Es verdad que ha hecho muchísimo por Luffy. Es verdad también que su haki es enorme. Y también creo que va a aparecer en Wano. Yo creo que va a aparecer en Wano al final del arco. No será el momento en el que Luffy le entrega el sombrero a Sanks, ni muchísimo menos. Pero, es más, no sé ni si se llegarán a encontrar Luffy y Sanks. Probablemente Oda, si acaba apareciendo Sanks, se las apañe de alguna forma para que Luffy esté en la otra punta de Wano y no se entere. Pero yo creo que Sanks va a aparecer precisamente porque va a aparecer un poco la antítesis de Luffy, ¿no? El enemigo de Luffy, es decir, Kurohige. Es un pirata muy oportunista y yo creo que Wano va a respetar bastantes similitudes con Marineford. Y en Marineford sabemos que Kurohige apareció de la nada y se robó una frutita del diablo un poco importante, ¿no? La Gura Gura no Mi. Pues yo siempre he dicho que creo que va a obtener la Kuma no Mi de Kaido. De Big Mom no sabemos qué cojones va a pasar. Yo creo que Big Mom sí que se irá y sobrevivirá para luego Luffy que vaya a Whole Cake o, bueno, o en el propio Wano le derrote. Yo qué sé, de Big Mom no quiero pensar ahora. Pero yo creo que Kaido va a morir en Wano porque además Kaido quiere morir y es que pega mucho que muera. Yo creo que los Junko deben morir al final. Si no, es como que los Junko son un poco la malicia del mundo, ¿no? Quitando Sanks, pues son un poco la malicia. Entonces deberían morir. Y Kaido que precisamente quiere morir y Kurohige que quiere frutas fuertes, pues yo creo que Kaido tendrá la zona más fuerte. Con lo que robarla y que tenga ya la logia, la paramecia y la zona más fuerte, pues bueno, pues sería muy top, ¿no? Entonces yo creo que Kurohige aparecerá precisamente para eso. Como buen pirata oportunista que es, aprovechará la muerte de Kaido o lo rematará él para llevarse la frutita. Y ahí aparecerá Sanks para quién sabe si hacer ya un enfrentamiento a muerte, si un enfrentamiento que se quedará pausado, si nos quedaremos ahí con la intriga. No se sabe, eso sí, la primera aparición que tenga Sanks de pelea no va a perder. Porque un personaje por el que nos ha metido Oda tanto hype y nos lo ha dejado tan arriba, no puede perder en el primer combate. Con lo que yo creo que se lucirá y ya más adelante sí que morirá a manos de Barba Negra, pero no en Wano. Me parece demasiado pronto para una muerte de Sanks. Y nada más, Nakamas, hasta aquí ha llegado este vídeo. Lo siento si al principio estaba un poco espeso, será la falta de práctica de grabar tanto vídeo. Ahora ya estamos en septiembre y volvemos un poco a la rutina. Ya voy a ir cogiendo carrerilla, pero al principio del vídeo he de admitir que estaba un poco espeso. No sabía por dónde tirar, pero al final yo creo que ya desde que he dado mi opinión lo he encarrilado bastante bien. Así que, Nakamas, muchísimas gracias por ver este vídeo, por quedaros hasta el final y soportarme. Regaladme un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si todavía no lo estáis, Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!